Según el DANE, Cali cuenta con más de 170 mil personas con discapacidad visual. Pero usted se ha preguntado qué tan fácil le resulta a esta población movilizarse en la ciudad y acceder al sistema de transporte público. En el siguiente informe les contamos. Si no utilizo la pared, corro el peligro de encontrarme el poste, otro obstáculo. ¿Le frustra esto? Claro, claro. Uno procura estar lo más tranquilo posible, lo más imposible, pero uno no mienta a madres, pero sí es indignante. Y así es a diario para miles de personas que en Cali tienen discapacidad visual. Caminan sobre vías en mal estado, repletas de obstáculos, basura y escombros. Y ni hablar del transporte público, pues aún no cumple con los estándares de inclusión exigidos por la ley, como tener en su totalidad señalética en braille, semáforos y estaciones sonorizadas y baldosas podotáctiles que sirven a esta población como guía y alertas. Como eso es principal para poder justamente generar independencia de la población con discapacidad visual, es asegurar que todas las estaciones y las terminales puedan contar con esas losas. Nosotros creemos que estamos alrededor de un 80%, 80-90%, seguimos trabajando en eso. A pesar de contar con varios proyectos en desarrollo, Cali todavía no garantiza movilidad con criterios de accesibilidad a las personas con discapacidad visual, auditiva y demás. Nuestra dependencia planea intervenir para este 2024 más de 2.300 metros lineales de andenes con estos criterios. Adicionalmente, estamos estudiando la posibilidad de realizar obras complementarias, como por ejemplo, la disminución de barreras arquitectónicas y la posibilidad de construir pompeyanos en algunas zonas claves de la ciudad. La Secretaría viene avanzando, no solamente con la consolidación de cierto equipamiento especial, por ejemplo, para las personas invidentes, los semáforos sonores. Adicionalmente, aquellas zonas en donde hay cambios de elevación o de altura, estamos instalando también las rampas de acceso. La personería distrital ha anunciado su intervención frente al incumplimiento de una sentencia del año 2019 que le ordenaba al municipio crear un comité de verificación para que al año 2023 el 80% de accesibilidad en sistemas de transporte estuviera definido. Conviene decir que necesitará una mesa técnica para precisar detalles y sobre todo un cronograma que delimite o que ponga en claro qué se va a hacer frente a esta problemática que es muy evidente en Cali. Mientras se garantiza la movilidad en la ciudad, la población con discapacidad insiste en que es necesario derrumbar los muros, no solo estructurales, también mentales, para hacer de Cali una ciudad incluyente y de fácil acceso. ¡Gracias!